¿Hasta cuándo vamos a aguantar vejaciones de asquerosos mercenarios? ¿Hasta cuándo vamos a soportar la mierda racista que crece a diario? ¿Hasta cuándo nos vamos a callar los crímenes de su sistema carcerario? ¿Hasta cuándo una panda de matas nos va a seguir teniendo acojonas? Y yo, no sé por mi parte qué más puedo hacer, sigo adelante a mi ritmo, otros prefieren correr. La cabeza bien alta y el golpe asegurado, me importa un comino, me follo al destino y siempre salgo mal parado. Y creo que tengo pistas de que es realmente mi enemigo. Y creo que tengo pistas de que es realmente mi enemigo. ¿Hasta cuándo seguiremos compartiendo barricodas con traidores? ¿Hasta cuándo nos asamblearemos con los putos hippies come flores? ¿Hasta cuándo nuestros centros sociales estarán tomados por anormales? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar las pseudo-agretas, niños de papa? Y tú, ya tienes claro de qué lado estás, venga hostia, posiciona a pena. Y si no eres de verdad, para mí solo eres un infiltrado, un vendido, un rastrero, un falso compañero y no quiero tenerte a mi lado. Y creo que tengo pistas de que es realmente mi enemigo. Y creo que tengo pistas de que es realmente mi enemigo.